Bien amigos, seguimos aquí en el EsteFest, ahora nos encontramos con un gran cervecero de Side Hope. Estamos aquí con la cervecita de Lely, cuéntanos cómo nace este producto y qué es lo que tú haces dentro de esta empresa. Este producto nació por la idea de ciencia ficción. La mayoría de los que trabajamos aquí nos gusta todo lo que tiene que ver con los ovnis, los extraterrestres, los encuentros de cuarto tipo, la ciencia ficción tanto como superhéroes, como no sé, Marvel, DC, Batman, todo ese show. Entonces de ahí surgió la idea de hacer como esta mezcla, como cultura popular, como Tupac o no sé, como Red Queen, como Alien, Depredador, cosas así. Entonces de ahí surgieron las ideas para crear esta cervecería. Yo dentro de ella soy el cervecero, yo soy el que hago la cerveza, yo la cocino, yo la preparo, yo la fermento, yo la embarrilo, yo hago todo lo que tiene que ver con eso. Algo muy peculiar de su marketing es la cerveza verde, ¿no? Cuéntanos entonces, ¿cómo aterriza una idea para que todo el colectivo esté conforme? Sí, de hecho es como la cerveza que nos identifica como la de la casa, le decimos la Alien Beer, es una Green Blown Ale, es una cerveza muy ligerita, muy fresca, y la idea surgió, pues la idea surge sobre el equipo, alguien dice, ah, hay que hacer una cerveza refrescante, entonces fue sci-fi, fue sci-hop, oye, ¿y si la hacemos verde? Ah, pues estaría chido, ¿no? O sea, estaría curada, está dentro del concepto, los aliens son como verdes, pues hay que armarla verde, y de ahí salió como la idea y empezamos a pulirla, y es ahorita lo que tenemos. Este nuevo regreso a la nueva normalidad en eventos, en festivales, cuéntanos, ¿qué es lo que esperas del público y de todo este concepto nuevo, de ahora sí, de la nueva modalidad, ¿no? Pues es nuestro primer festival después de pandemia, ya teníamos unos programados, pero pues nos tiró todos los planes. Entonces, lo que esperamos en este evento, como en otro primero, y es un evento como campechano, o sea, puedes encontrar de todo tipo, entonces nuestra idea es que la gente se acerque y conozca la cerveza artesanal, porque mucha gente piensa que es muy fuerte, muy amarga, cuando no, hay muchos estilos de cervezas, tenemos refrescante, tenemos secas, tenemos amargas, tenemos dulces, tengo una peanut butter porter, que es una cerveza dulce como crema de maní, hay cerveza zambar, hay muchos estilos de cervezas, entonces lo que no queremos es caer en el mito de que la cerveza artesanal tiene que ser para cierto tipo de personas, entonces lo que queremos hacer es abarcar y que la gente conozca que la cerveza artesanal puede ser tomada por todo tipo de persona, por cualquier persona que quiera experimentar un nuevo sabor, o simplemente querer conocer algo más de Tijuana, porque en Tijuana, créeme que hay muchas cervecerías. Tijuana está representada por muchos, muchos cerveceros, pero ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? Que vayan por la cerveza, la alienígena verde, hay otros sabores muy buenos como la sandía, que también trae zopicoso, o sea, ¿dónde los pueden encontrar? Ahorita nosotros encontramos en la recta, la famosa recta, que es la avenida, edificio gallego, es la avenida Sonora, en frente de Paseo Chapultepec está un edificio café, edificio gallego, se llama, estamos en la primera planta, nos pueden reconocer volado porque tenemos un letrerote con una nave espacial. Así que ya saben, aquí en el EsteFest es hoy sábado, mañana domingo, chequen en la recta, también en las redes sociales, pueden encargar, y pues bueno, nos despedimos, estamos aquí en el EsteFest viendo desde el Underground.